Fomentar la práctica deportiva durante toda la edad escolar. Para ello se amplía el programa Somos Deporte. Hasta ahora se beneficiaban de él alumnos de los 6 a los 16 años de edad. La ampliación irá de los 3 a los 18. Ampliamos la franja por abajo y por arriba de edad de chavales, de chicos y chicas que se van a beneficiar de las ayudas públicas, de las actividades públicas para el deporte. ¿Por qué? Porque confiamos en el deporte como una de las asignaturas clave de nuestro sistema educativo. Más deporte en la edad escolar para crear una rutina en los jóvenes e incluso formar a deportistas de élite como Aitor. Hace unos días batió el récord en los 100 metros mariposa de España con solo 13 años de edad. Hoy junto con algunos de sus compañeros han presenciado la inauguración de este nuevo polideportivo en Fuensalida. Su inversión cerca de medio millón de euros. Estrenamos hoy un magnífico pabellón al que espero se dé un uso intensivo, que sea un pabellón escolar en primer lugar, para ello fue concebido, pero también un pabellón de todos y cada uno de los vecinos y vecinas. García Page también anunciaba la puesta en marcha de un plan de instalaciones educativas para impulsar todas las obras que hayan estado paradas.